En los últimos años, el aumento de la temperatura en Colombia está provocando que enfermedades tropicales como el dengue se expandan hacia regiones altas como Facatativa en Cundinamarca, donde hace 10 años era imposible encontrarlas. El calentamiento del planeta también ha provocado un aumento del nivel del mar. Por ello, se están reduciendo playas como las de Tierra Bomba en Cartagena, la Bahía de Santa Marta y Puerto Colombia. Incluso comunidades enteras se están teniendo que desplazar, como ocurrió en Bocas del Curay, Tumaco. Esto está ocurriendo porque en los últimos 45 años, la temperatura de Colombia aumentó 0,8 grados centígrados, lo que nos ha hecho más vulnerables a inundaciones, sequías, deslizamientos, enfermedades tropicales y escasez de alimentos. Pero la Tierra nos está calentando porque sí, nuestros hábitos de producción y consumo provocaron el problema y lo siguen agravando. En Colombia, la tala indiscriminada de bosques se convirtió en mayor motor de cambio climático. La deforestación es la actividad que más genera emisiones de gases efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Y cuando se tala un árbol, se liberan estos gases. Según los científicos, la emisión excesiva de los gases efecto invernadero es la principal causante del cambio climático. En el 2016 se destruyeron 178.597 hectáreas de bosque en Colombia, lo que equivale casi al tamaño de un departamento como Quindío. La Amazonía es la zona del país en la que más se destruye el bosque. No se trata de algo lejano, sino que nos afecta a diario. Como todos los ecosistemas están interconectados, la tala de árboles en la Amazonía nos afecta a todos los colombianos. Por ejemplo, el agua que consumen los 8 millones de habitantes de Bogotá depende del bosque amazónico porque las lluvias que alimentan el páramo de Chingaza, que es la mayor fábrica de agua de la capital, viajan desde allí. Y lo que viene, según las previsiones del IDEAM, es para tomárnoslo en serio. En el 2070 nuestro país será 1,6 grados centígrados más caliente que hoy. Los informes dicen que ese será el país en el que tendrán que vivir las generaciones del futuro. Pero no estamos hablando de los hijos de nuestros hijos. Las generaciones del futuro ya estamos aquí, ya nacimos, ya somos testigos del cambio climático y tenemos la responsabilidad de impedir que el país llegue a ese extremo y el derecho a exigir que el Estado y la sociedad lo eviten. La deforestación está amenazando nuestros derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación y al medio ambiente sano de las generaciones futuras, que somos nosotros, que ya estamos aquí y nuestros gobernantes tienen la obligación de tomar medidas contundentes para detenerla. Por eso niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos nos sumamos a la primera tutela sobre cambio climático y generaciones futuras que se ha presentado en América Latina, para exigirle al gobierno que nos garantice nuestros derechos y nuestra vida futura. Y que cumpla con el compromiso que reafirmó el presidente Juan Manuel Santos durante la Cumbre de París de 2015 de reducir a cero la tasa neta de deforestación en la Amazonía colombiana para el año 2020 y reducir sus emisiones de gases efecto invernadero. Este no es un asunto solo nuestro. Usted también puede apoyar esta causa sin importar su edad firmando nuestra petición. Primera tutela sobre cambio climático y generaciones futuras en change.org. El cambio climático está aquí. ¡Actuemos ya!